Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y aquí tenéis a Gintaro que no le apetece ahora mismo que le grabe y quiere bajarse. Gintaro aguanta un ratito. Bueno, el vídeo va sobre él, ¿vale? Ya que me habéis dicho varios, bueno, bastantes de vosotros en los comentarios que os fuese comentando cómo iba a Gintaro y todo eso, pues estoy haciendo este vídeo para comentaros y para explicaros cómo va el pequeñajo, ¿no? La verdad es que tengo buenas y malas noticias, pero sobre todo malas, así que no sé, vamos, lo estáis viendo ahora mismo, mira cómo se lava, qué guapo que es, vamos, es que más guapo no podría ser este bicho. Bueno, a ver, por partes, los problemas respiratorios, aquellos que tenía, que hacía ruidos y demás, ¿vale? Eso ya están, ya está curado o prácticamente curado, ¿vale? No hay problema, ya no me preocupa esos ruidos ni nada porque ha dejado de hacerlos. El otro problema que tenía era la boca, que la boca es en lo que vamos mal. Hace un ratito, bueno, acabamos de llegar del veterinario porque han tenido que volver a meterle al quirófano para hacerle un limado de muelas, ¿vale? Os acordáis que os dije tiene mala oclusión dental y hace un mes y medio se las limaron por primera vez y ya se le estaba formando un puente odontológico y eso lo hacía un mes y medio desde la última vez. O sea que pensábamos que por lo menos, por lo menos, iban a ser unos meses hasta que necesitase la siguiente vez, ¿no? Pero ya de hace unos 5 días o así empecé a notar que tenía este problema otra vez, incluso lo veía en las muelas como son los premolares, le veía que tenía otra vez dos picos que se le forman encima de la lengua. Entonces, pues nada, pedí cita en el veterinario y me dieron para hoy para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que al estar alimentándolo, por ejemplo, hace 5, sí, 4 días o así, que lo estaba alimentando con papillas, con jeringuilla, ¿no? Dado que él no comía o no comía apenas nada por el dolor, entonces para asegurarme lo que estaba haciendo era darle la comida con jeringuilla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso le produce siempre diarreas porque además toman más agua del habitual, no es la alimentación totalmente correcta, pues ahí no va el heno, en fin. Por muchas circunstancias, si ya tenía este tipo de problemas desde el verano, que lleva arrastrando un poquito de diarrea a veces, ya estaba mejor y ahora como he tenido que volver a darle de comer con jeringuilla, pues vuelve a tener un poco de diarrea, ¿vale? Tampoco no es mucho, la verdad es que no es mucho, pero lo suficiente porque no está haciendo cacas normales, ¿vale? Entonces eso más o menos sigue igual, pero bueno, la verdad es que es normal. De hecho, me ha dicho el veterinario que con los problemas de alimentación que tiene, pues es normal, me ha dicho que tiene un problema metabólico por, en parte, la mala alimentación por no haber podido comer. Y esto es una cosa que yo también he notado mucho en sus patas, ¿vale? En el vídeo del tour de octubre, que imagino que lo habré publicado antes que este, ¿vale? Si me deja porque tengo los mismos problemas para publicarlo. Os enseñaba en las patitas el problema que tiene, que tiene un poco, un poquito, no tiene apenas nada, tiene muy poquito, de pododermatitis ulcerativa, que ya os expliqué en un vídeo cuáles son las características, que puede haber varias causas, pero su problema, ¿cuál es? Él, como le duele, no puede comer de todo, come menos cantidad, le bajan, o sea, toma menos vitaminas, ¿vale? Esto produce pododermatitis ulcerativa, ¿vale? Tal cual, o sea, es como un efecto secundario. Aunque yo le esté dando de comer con jeringuilla, pues, lógicamente, no está comiendo lo que debería, ni cuando debería. Entonces, por mucho que le esté reforzando, cuando un animal está mal, siempre surgen problemas secundarios, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Que lo que le estoy echando es un spray, que bueno, es este un spray que compré, que me costó 6 euros, se llama Neocure Spray, y estos son, hay varios tipos de sprays, que lo que llevan, ¿no ves? Parafina, aluminio y basic green, ¿vale? Pero son como de aluminio. Entonces, a ver, con una mano, entonces, ¿veis? Es que es como totalmente plateado. Entonces, esto se le echan las patas y ayuda a regenerar, porque es cicatrizante, regenerante, hace ahí como una capa protectora también de la suciedad y todo eso. Entonces, pues, se le lava las patitas, se le echa un poquito, se le puede echar un par de veces al día, pero un poquito, para que no se, no lo chupe hasta que se serie un poquito. Y entonces, esto le ha venido muy bien. Que sabéis también, que con el tour de octubre, ¿vale? Cuando, lo mismo, imagino que ya lo habré publicado para cuando veáis este vídeo, os comentaba y os enseñaba una foto del problema que él tenía en las patas, de, las tenía muy rojitas, en fin. Entonces, quizá no haya sido por los rulos de papel, sino que simplemente haya sido por los problemas de alimentación que lleva arrastrando estos, estos meses. Por unas cosas y por otras, no está teniendo una alimentación adecuada, porque no, no puede comer, ¿no? Entonces, tiene lo del problema de las patitas, pero ya está bastante mejor. Y más desde que le estoy echando un spray que es de hacer nada más que a lo mejor tres días, y ya se le ha notado un montón. Él no ha llegado a tener herida, o sea, él no ha llegado a sangrar, tampoco le iba a dejar que llegase a ese extremo, pero ya está mucho mejor. Pero bueno, aquí lo que, lo más importante, lo más grave, es su problema con la boca. Porque no pueden estar todos los meses anestesiándolo para limar los dientes, porque el animal no va a aguantar mucho tiempo en esa situación. Entonces, ahora mismo su situación se ha complicado muchísimo. Estamos valorando si se le pueden extraer o no, pero el problema de las cobayas es que tienen los dientes, imaginados que tienen dos dientes abajo que chocan con tres de arriba, por ejemplo, ¿no? Y luego hay uno que roza con uno de arriba y con otro. Entonces, si tú quitas uno, pues te estás descompensando la erosión del resto de los dientes. Entonces, lo que él necesitaría es quitarle los dos premolares, ¿vale? De la parte inferior. Pero ¿qué pasa? Que como los de arriba no desgastan porque no chocarían con el diente, los dos de arriba, los dos primeros, tendrían problemas. En fin, que se nos puede descompensar toda la boca y que sea aún peor. Pero si vuelve a pasarle y le dura menos ahora de un mes o menos de dos meses, voy a preguntar para ver si es viable el quitarle los premolares y para ver si mejora, ¿no? Para ver si le podemos dar un poquito de calidad de vida. Porque entre que él no puede comer y está... Bueno, mal. A ver, ya lo veis que no está decaído ni nada. De hecho, él va y hace por comer y algo come. Y... Pero claro, se nota que está mal, que está más delgadito. Pues si está rondando 800 gramos, 850... Y es Quintaro. O sea, Quintaro pesando 800 gramos. Que creo que eso no lo pesaba desde que tenía cuatro meses. O sea, es verdad que estaba muy gordito, pero estamos moviéndonos en un peso para él muy bajito. O sea, bajito límite. O sea, es realmente preocupante. Entonces, tengo que controlar todos los días el peso que tiene porque va bajando de 50 gramos en 50 gramos. Y es una cantidad brutal. Una cantidad de... Una cobaya que baje un 10% de su peso en una semana es una bajada demasiado grande. Es porque algo sucede. Entonces, así también se va a valorar... Mira, ya está comiendo pimiento. Claro, ahora el pobrecito ahora puede comer. Aunque le tiene que doler. Bueno, la cosa es que también... Me ha dicho el veterinario que tiene úlceras en la lengua. Como le está rozando los dientes... O sea, le estaba haciendo un puente. Porque al rozarle con las muelas, pues tiene unas úlceras, ¿no? Así que tengo que llevarlo la semana que viene para que le mire las úlceras. A ver si... A ver si se le han curado. Y a ver cómo lleva lo de los... Lo de los premolares. Así que me han mandado Meloxican. ¿Vale? Que es un... Un antiinflamatorio. Le tengo que dar dos gotitas al día. Para... Bueno, para el dolor y para que... Pues porque si tiene algo inflamado por el tema de... De a ver si le lima los dientes. Porque han tenido que cortar y luego limar. Según lo que me han dicho, parece ser que los tiene... Más torcidos que la otra vez que se los limé. Porque antes solo tenía uno de los premolares. El otro lo tenía bien. Y ahora tiene los dos premolares torcidos. ¿Vale? Si normalmente un diente... El diente más o menos... Tiene que estar recto. ¿Vale? Imaginaos como nuestros dientes aproximadamente. Tienen que estar rectos para que choquen con el de arriba. Y hagan ese desgaste, ¿no? Madre mía, menuda... Esta tan técnica que tengo yo. ¿Qué pasa? Que a Quintaro, en vez de tener los premolares así... ¿Vale? Imaginaos que este es el premolar. Los tiene como así. ¿Vale? Como unos... No sé, unos 45 grados, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que a él, el premolar... Le crece... A los dos le crecen directamente hacia la lengua. O sea, el de arriba no le desgasta. Porque le crecen directamente hacia la lengua. Llega un momento en que... Un premolar lo tiene encima de la lengua. Y el otro por encima... Por el otro lado. Entonces, ni él puede tragar bien. Porque no puede mover bien la lengua. Esos premolares... Chocan... En... Entre sí. ¿Vale? También impidiendo que el animal pueda comer. Esto causa dolor. En fin. Ese es su problema. ¿Vale? Que tiene dos premolares... Que se... Por causas naturales... Se le han... Se le han movido. ¿Vale? O sea, es como que se le han rotado. Y entonces, el diente en vez de crecer para arriba... Crece hacia la lengua. Y parece ser que está más inclinado que la otra vez. Y que además son los dos premolares. Por tanto, la otra vez era solamente uno. El otro tenía un poquito de pico. Y de hecho, la otra vez... También tenía... La mitad del premolar... Sí que lo erosionaba con el diente de arriba. Y esta vez no. O sea, se ve que tenía todo el diente... Totalmente curvado. Es decir, que... Ahí hay erosión cero. Entonces, por eso... Es por lo que... En tan solo un mes y medio... Le han vuelto a crecer. Y vuelve a tener el mismo problema. Me ha dado el veterinario para que lo viese. Aunque no se va a ver mucho. Estos son un par de trocillos... Porque ahora le ha quitado varios. Un par de trocillos de diente que le ha... Que le ha quitado. ¿Vale? Del mismo pico. Pero claro, como eso al cortar sale en varios trocillos. ¿Vale? Pero... Para que veáis que... Imaginaros esto... A continuación del diente... Encima de la lengua. Que parece una tontería que lo estáis viendo que... Pero... Es que esto tampoco... No hay ninguna manera de solucionar esto... Que no sea anestesiando al animal... Y que el veterinario... Le... Vamos... Le corta. Hay algunos que lo hacen con unas... Tenazas y luego lima. Otros que lo hacen como con una... Dreme o similar. Pero tiene que ser siempre con anestesia. No es como los incisivos... Que puede haber... Entonces... ¿Qué pasa? Que... Me ha dicho que no... Que le estoy acortando... Vamos... Que estamos acortando su vida... Exponiéndolo a tanta anestesia... Una vez al mes... Que ha durado sobre una media horita... Más o menos... Es el tiempo que... Que tardan en hacérselo... Y bueno... Después la verdad es que se le nota... Que está mejor... Porque come... Pero enseguida... Le crecen los dientes... Le crecen las muelas... Y tenemos el mismo problema... Así que... Lo bueno es... Que el resto de muelas... Me ha dicho que las tenía perfectamente... Tenía... Bueno... Le he dicho también que le mirase... Porque en este lateral de aquí abajo... Como debajo de la muela... Tiene como una... Un bultito... Pero dura así... Como... Y no muy grande... Y... Le he dicho que se lo mirase... Y me ha dicho que es... Que parece una... Si me ha dicho una miolitis... No estoy segura... Bueno... No estoy segura del nombre... Pero es una... Parece una antigua infección... Quizás de la última vez que tuvo problemas... Pero que ya está... Está pasada... O sea que no... No nos dimos cuenta... Y se ve que... Pues con el antiinflamatorio... Y todo lo que le dimos... Pues... Vamos... Que... Que es antiguo... Y no... Y en principio no le está dando problemas... ¿No? Así que... Pues nada... Es... Eso... Creo que os lo he dicho... Y a todo... El panorama... Pinta muy muy mal... Porque él está bien... Y... O sea... Quiero decir que no... Está ahí mal... Ahí moribundo... Ni nada de eso... O sea... Él está bien... Pero claro... No está al 100% como es él... Ni nada por el estilo... Pero bueno... Que el animal... Está en condiciones... Pero... Las malas noticias... Son las perspectivas de futuro... Que... Que pueda tener... Pues... Ahora mismo... Sí... Se han limado... A lo mejor el mes que viene... Tengo que volver a ir... Bueno... Cada vez que voy... Son unos 60 euros... O un poco más... ¿Vale? Pero bueno... El dinero no es... Aquí lo importante... Lo importante es el... El animal... ¿No? Algunas veces... Algunos me preguntáis... Cuánto cuesta... Este tipo de tratamientos... Y todo eso... Pero es que... Solo hay dos opciones... Hacerlo... O que el animal se muera... Porque si no puede comer... El animal se muere... O sea... Ya está... Si vuestra cobaya... O vuestro conejo... Tiene mala oclusión dental... Es... O ir... Y que les rimen las muelas... O ir... O ir para que lo tan es sin... Porque es que el animal se va a morir... Ya está... No... No hay soluciones... Porque... Las muelas no es como los incisivos... Que se desgastan al... Al roer cosas... Esos necesitan masticar... Es distinto... Y en caso de cobayas... Es muy muy complicado... Solucionar los problemas... De las muelas... Dado que encima... La cavidad bucal es... Muy muy pequeñita... Tienen un espacio... A lo mejor así... Para trabajar... Y ahí tienen que meter el... Instrumental... Y tienen que... Hacerlo todo... Entonces... Una extracción... Ya sería... Es decir... Quitarle alguna muela... Sería en caso... Ya... Bueno... Extremo... En caso de que se viese que... Que no sé... Que no hay más remedio... Y luego... También teniendo en cuenta... Que es más peligroso... Y que tampoco es... 100% seguro... Que eso vaya a funcionar... Así que... No sé... No sé qué deciros... La verdad es que ahora estoy más contenta al verle... Porque lo veo bien... Pero cuando me han llamado y me han dicho que... Que así no iba a tener... Mucho futuro... Que no podía estar... Una vez al mes anestesiándolo... Y es lógico... Pues... La verdad es que me ha... Imaginados, ¿no? Que os digan eso... Así que nada... Aquí lo veis y... Madre mía Quintaro... Cuántos disgustos... Con lo guapo es lo que te quiero yo... Rechina los dientes... Se ve que no está ahí algo raro... Rechina los dientes... Pues... Nada... Es que era eso... Ya está... Solamente os quería enseñar cómo estaba... Que él está bien... O sea... Sí, ahora mismo le han limado los dientes... Y... Va a poder comer... Estos días va a estar mejor y tal... O sea... Que la operación ha salido bien... Que no... Le ha pasado nada... Pero... El planning de futuro que tenemos... Es malísimo... Porque dentro de... De un mes... O... O quizá menos... Quien sabe... Vamos a tener la misma historia... Eh... Así que... No sé... Ya os iré comentando a ver qué pasa... A ver si... Si hay que operarlo... Si hay que quitarle las muelas... Si... Vamos a seguir así... Limándoselas cuando le haga falta... Pero es que me están diciendo... Bueno... Según lo que me ha dicho el veterinario... Eh... Ponerlo anestesia tanto... Le estoy acortando la vida, ¿no? Eh... Yo qué sé... Es un poco complicado... No sé... No sé vosotros qué haríais... Pero... De momento es lo que se puede hacer... Porque es que... Eh... No... Ni con cambios de alimentación... Ni con... Nada... O sea... No hay medicación... No hay nada... Es como si... Como si... No sé... Como si te quedas cojo... Estás cojo... No... No sé... No hay... A menos que haya una operación... O algo por el estilo... Vas a seguir cojeando, ¿no? A lo mejor el ejemplo que he puesto no es muy allá... Pero por ejemplo, en el tema de cobayas... O de otro tipo de animales... Si por ejemplo, su problema estuviese en una pata... Como en esa con la que se está rascando... Pues... Si por ejemplo, tienen que amputarle una pata... El animal puede vivir sin una pata... Y de hecho... Hay cobayas que viven sin dos patas... O si fuese... Los ojos... Que se queda ciego... O que le tienen que amputar... O sea... Estirpar un ojo... Vale... Pues se hace esa operación... Y ya está... Pero el problema de la boca... Es que... No tiene mucha solución... Porque si no pueden... Eh... Si hay que estar limando... Solo tan a menudo... Que se va a quedar en la mesa de operaciones... En cualquier intervención... Y... Si me dicen que... Te voy a llevarlo a... A volver a llevarlo a otra clínica de exóticos... De Alicante... Donde lo vieron la primera vez... Para que estudien si es viable... El... El quitarle las muelas... Y que no se le vaya a descompensar el resto de... De los dientes... Para que él tenga... Pueda comer... Y tenga calidad de vida... O sea... Es que esa es la... La cuestión... Porque si le falta una pata... Él cojeará... Pero andará... Pero si no puede comer... Deja de comer y muere... Entonces... El panorama es... Es horroroso... Pero es lo que hay... Y yo sé que... Claro... Aún más de uno le dolerá oír esto... No más que a mí, por supuesto... Pero... No se puede hacer mucho más... Por eso yo siempre os insisto... Hice un vídeo a propósito... Hablando sobre esta enfermedad... Que por suerte no había... Nunca había tenido cobayas con este problema... En cuanto detectéis el primer síntoma... Lo que debéis de hacer es... Llevarlo al veterinario... Y que lo antes posible... Se lo lime... Porque hay algunas... Algunas cobayas o conejos... Que por ejemplo... El diente en vez de hacia adentro... Crece hacia afuera... Y le traspasa la piel... ¿Vale? Y hay gente que hasta que no mueren... O hasta que no están reventados... No hacen nada... Entonces... Jamás dejéis a ese extremo... Jamás... Fíjate con que es Quintaro... Y yo lo he llevado cuando él simplemente hacía... Muescas... Así muescas en la boca... Así como que... Comía raro... Y que bajaba a peso... Ya la gente que lo ve... Que le atraviesa el diente... O que los incisivos... En conejos pasa mucho... Los incisivos de abajo se le clavan arriba... Y los de arriba abajo... Y la gente no lo lleva a un veterinario... Entonces... Para prevenir esto... Ya como os he dicho muchas veces... Que coman mucho heno... Sobre todo... El masticar el heno... Pero al ser un... Un problema que puede surgir en cualquier momento... A cualquier edad... Y por... Sin causa aparente... O sea... Es un... Un desplazamiento de una muela... Que es que no... Que no es por un golpe... Ni es por una... Una mala alimentación... Si es que... Sale así de repente... Le toca... Y ya está... Pues entonces lo único que podéis hacer es... Prevenirlo... Que coman muchísimo heno... Que utilicen muchísimo sus dientes... Para que desgasten los dientes... Que le deis buena alimentación... Y que a cualquier problema... Enseguida... Los llevéis al veterinario... Porque... Si lo dejáis pasar... Puede ser que... En vez de tener el problema en una muela... Las tenga en varias muelas... Y en las encías... O... O la lengua... O lo que sea... ¿No? Así que... Voy a echarle ahora el spray... Para que veáis como... Como se le queda con el spray... ¿Vale? Se lo he hecho... Pero... Con una mano... Aún... Con una mano no voy a poder... Así que... Ahora mismo... Os enseño como queda... Vale... Pues ahí más o menos... Podéis ver... Que tal... Tiene las patitas... Plateadas... ¿Vale? Aún no se le ha secado... Pero... Eso es lo que hace... Este tipo de spray... Hay varias marcas... No... En principio... Suelen ser así... Para todo tipo de animales... Y... Como ya os he dicho... Es cicatrizante... Y... Regenerante... Y demás... Entonces... Bueno... Voy a dejarlo... Normalmente os vais a pringar vosotros también... De el spray... Y todo lo que hay alrededor... Pero bueno... Eso... Sale... ¿No ves? Se le... Se pringa él también... Pero bueno... Mientras esté en tratamiento... La verdad es que... Es normal que vayas a ir a tener una cobaya gris... Así que... Pues nada chicos... Esto es todo... Y... No han sido muy buenas noticias... Pero bueno... Aquí lo tenemos... Y sobre todo hay que luchar por él... Y disfrutar mucho de él... Todo lo posible... Para que... Para que esté feliz el tiempo que esté con nosotros... Así que bueno... Nos vemos en el próximo vídeo... ¿Vale? Hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!